Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, ya están con nosotros, la mesa de los abogados, como todos los lunes, Raúl Guillén y Rodolfo Montes de Oca. A ver, antes leo tantito unos comentarios, porque llegaron muchos ahora con, a ver, dice, bueno, primero, a ver, el Roberto Romero, si me estás dando la razón, me dice, déjate de cosas, el punto de las protestas es que se está en contra de la 4T y pues eso no tiene nada de malo, nadie dijo que tenía, exacto, digan las cosas como son, no anden con babosadas, este, es más, porque aquí están detrás de todo esto, esto está, es político el asunto, entonces, jalan un chingo de ciudadanía con engaños diciendo que van, este, en la defensa de la democracia, lo cual es una aberración, es una falsedad, qué bueno que dices eso, Roberto, eso es lo que deberían de ser, marcha anti 4T y, y sí, como dices tú, no tiene nada de malo, podrá haber diferencias, este, en las opiniones de, de, del gobierno de la 4T, pero no anden con escaramuzas diciendo que, que la democracia está en peligro, Exactamente, eso es lo que me diste toda la razón, mi querido, y aquí nos vemos el miércoles, cabrón, saludos, Roberto Romero, dice el Didifán, Don Peje, es una decepción entre los dictadores, jaja, un dictador, al que todos los días le meten, le, le mientan de la madre, dice, Hasta Ruiz Gili, en una ocasión me dijo, le dijo a Kenia López, que se, que se dejara de politiquerías, y no hiciera, y no se hiciera tonta, porque él, en este sexenio, ¿Qué dice? No han, eh, mandado callar a nadie, en tiempos de Calderón, por lo menos, esos los valiaban, dice el Didifán, pues fíjate, pa' que Ruiz Gili lo diga, este, bueno. Eh, ¿Y quién creo al INE? Me preguntan aquí, es Bere Varela, este, lo que se ha avanzado, ha costado mucha sangre, es verdad, por eso se marcha para, eh, no retroceder, ¿Y qué con el INE? ¿Cuál es el asunto con el INE? Pues ahí está, y el INE, déjese de cosas, no es que lo haya, este, se haya formado, bueno, antes fue el IFE, ¿No? Fue, sí, estaba, era el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues sí, porque había una presión internacional, y después de venir de, de ese fraude que, que se gestó para que precisamente llegara a la presencia de Carlos Salinas de Gortari, pues tenían que, que lavarle la cara, ¿No? Al mono, entonces, crearon el IFE, y bueno, este, de, así se ha venido, pero que, que, no entiendo el, el concepto de, de que la, la iniciativa, incluso, se los vuelvo a decir, de, de, que es referente al INE, es para aún democratizarla más, y que se vote ahora por los consejeros, y no sea, este, el poder legislativo quien lleva a cabo un proceso. A mí, a mí, a mí me parece que, que eso es erróneo, pero bueno, pero decir, que quiere desaparecer, o que, que, o que, o que está en peligro la democracia electoral, pues no, al contrario, la, la quieren, iba a decir, democratizar de más, pero creo que ese concepto no existe, ¿No? Pero bueno, en fin. A ver, este, dice, yo, a ver, ah, don Peje es una decepción entre los dictadores, ah, no, ya la leí esa, ¿No? Este, bueno, ya, ya me, ya me, ya me, me enredé todo aquí con los, con los mensajes, este, me dicen aquí, organización, denuncia el presunto, la presunta masacre de más de cincuenta migrantes en el desierto de Sonora. Ajá, y este que, pero fue el gobierno, ¿Quién fue? Estela Mar dice, democracia, por eso tienen esa oportunidad de marchar, dice Estela Mar, si antidemocracia le llaman a quitar privilegios, pues sí, estamos en una antidemocracia por reducción de los votantes. Bueno, ahorita sigo leyendo más comentarios, bienvenidos, eh, nueva cuenta, Rodolfo Montes de Ocas, y Raúl Guillén. Entonces, el tema es, este, los protocolos fallidos de protección, porque bueno, por lo menos en activistas, periodistas, madres buscadoras, pues siguen recibiendo atentados, y, y los siguen matando. Candidatos. Candidatos. Es un tema muy serio, eh, pero. El chiquitín otra vez aquí que les quiere, hacer una. Sigue enamorado el chiquitín, trae el vuelo del, 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 del catorce de febrero. Bueno, ahí está, ahora sí ya. Listo, ok, ok. Oye, bueno, pues primero, eh, saludar a toda tu audiencia, muchas gracias por el espacio, eh, ahorita que, que estabas leyendo los mensajes, le decía aquí al doctor, no voy a hacer que le llegue uno de sus señores y le diga, que no se olvide de hacer las tortillas. Sí. Porque como te hiciste ahí un poquito fuera, bueno, a lo mejor le parece. Sí. Es que sabes que estoy medio aferrado a no a, este, utilizar a, a lentes, y ahorita de repente hay veces que me. Sí, es la vista cansada. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, eh, yo quisiera nomás, empezar si me lo permita. Adelante, adelante, me quiero. Eh, ser lo más breve posible, eh, hay dos palabras que me parecen clave en el tema que se eligió para el día de hoy, que es, eh, impunidad y ejecuciones. Ajá. Y en ese contexto, eh, yo sí quisiera, eh, para que la ciudad, la audiencia, eh, pueda tener un poquito más claro la situación que pudiera estar prevaleciendo, en particular aquí en nuestro estado, cuál es el contexto. Creo que siempre hay que contextualizar las situaciones que se van presentando. Entonces, para esos efectos, eh, yo sí quisiera, eh, transmitirles o compartirles que, de acuerdo, pues, al, al derecho penal, eh, sabemos que no se puede investigar y castigar todos los delitos. El derecho penal se guía o, o se maneja a través de mensajes, de mensajes que envía para que la ciudadanía esté consciente de que quien llegue a cometer un delito, se le va a castigar. De otra manera, si acudimos al Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo que habla ahí de la política criminal, en donde se prioriza precisamente porque no se pueden abatir, no se pueden castigar y sancionar todos los delitos, bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo se prioriza en el capítulo de política criminal y se concentran ahí los recursos y las investigaciones en lo que hacen los delitos que se consideran que las eran más a la ciudadanía, a la comunidad. Pero vuelvo a lo mismo, es importante, bueno, pues, que se esté mandando ese mensaje de que quien la hace la paga, de que quien cometa un delito va a tener una consecuencia. Y a la inversa, si ese mensaje no se manda, bueno, pues, entonces, la impunidad adquiere carta de naturalización y se empieza a normalizar. Y la gente lo quiere ver como normal, el que se prive de la vida a las personas y, bueno, pues, claro, hay inquietud, hay preocupación, pero empieza a verlo como si fuera algo normal y eso es muy preocupante. Ahora bien, en el caso concreto aquí de Sonora, yo sí quisiera exponer un tema muy brevemente también, ejemplificativamente. Sabemos, pues, que la semana pasada, lamentablemente, se privó de la vida a un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal allá en Ciudad Obregón. Yo quisiera, desde esa perspectiva, también, como les decía, contextualizar. Y no es hacer un comercial, pero sí es platicarlo para que se pueda tener un ejemplo de cómo creo yo que pueden atenderse ese tipo de situaciones. Siendo yo fiscal o procurador general de justicia aquí en el estado, solamente a un elemento de la, en ese momento, de la entonces, policía estatal investigadora, en un enfrentamiento a un joven muy valioso, de 25 años, él, de apellido, su nombre era José Alonso Urquijo Samaniego, de una familia también ejemplar, para mí, fue un héroe. Fue el momento, para mí, más doloroso a mi paso por la procuración de justicia. Pero fue un enfrentamiento. Tomando en cuenta lo que comentaba ahorita, de que el derecho penal debe ser ejemplificativo, debe mandar el mensaje para que no lo vuelvan a hacer, nosotros, bueno, de inmediato se hizo la investigación, la pesquisa, se ubicó a los responsables, cuando se les pretendió detener, se resistieron, y hubo un enfrentamiento, y pues, ni modo, se les abatió. Se dio el mensaje de lo que sucedía, a quienes intentaran, hubieran privado de la vida de nuestros elementos. Se mandó ese mensaje, de esa manera, en público, y también en privado. Entonces, pregúntame, si con posterioridad a eso, se volvió, no a privar de la vida, sino a lesionar a uno de nuestros elementos, a ni uno, a ni uno en todo ese tiempo. Hasta pasaron los tres años que yo estuve en funciones, y no sucedió. A los tres, cuatro meses de que yo estaba ahí, pues resulta que aquí en Hermosillo, estando ya en funciones, la mujer que me sucedió en el cargo, pues empiezan a ejecutar, de acuerdo a lo que dicen los medios, aquí en Hermosillo, a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, por lo menos a cinco. Y después de eso, continuaron algunas ejecuciones hasta llegar a la que está en este momento. Yo considero que en ese momento no se mandó el mensaje, y este mensaje de que el que la hace la paga, o de que las consecuencias que se van a tener si cometes un injusto o un delito, se tiene que estar enviando permanentemente, y ahí sí, ahí sí entran los medios de comunicación, y la institución debe de apoyarse en los medios de comunicación para que llegue ese mensaje a la ciudadanía. De otra manera, bueno, pues entonces, la gente también, la mala, empieza a darse cuenta, o a considerar, o a pensar, que puede impunemente cometer injustos o delitos. Yo, la verdad, considero que el actual Fiscal General de Justicia, en este momento, y luego lo repetí, porque sí lo había dicho yo antes, está administrando lo que heredó. Pero él heredó, pues, una gran cantidad de agentes ministeriales que ejecutaron, porque no nomás fueron esos cinco aquí en Hermosillo, sino con posterioridad hubo en otros lugares del Estado. Y yo estoy seguro que al paso del tiempo, él, por la experiencia que tiene, habrá de revertir esa situación mandando ese mensaje. Pero ese mensaje, obviamente que no se limita a lo que es las ejecuciones, en un momento dado, de agentes ministeriales de investigación criminal, sino las privaciones de vida de ciudadanos, los robos, etc. Todo tipo de delitos, o por lo menos los que se encuentran priorizados en la política criminal. Es indispensable que se esté mandando ese mensaje por parte de la autoridad. Yo considero que la actual gente que se encuentra al frente de la Procuración de Justicia, de hecho, estaba viendo una nota que salió el día de hoy, en donde el día de ayer, ellos detuvieron a tres personas acusadas de homicidios en Ciudad Obregón, que es el principal problema. Entonces sale la nota de tres sujetos que habían levantado a una víctima en la colonia Villalegre, la tuvieron en una casa de la colonia de libertad y luego la mataron. Estas tres personas ya las detuvieron, las vincularon a proceso. Y estos son los tipos de ejemplos que se deben de divulgar para que las demás personas que pretendan o crean que pueden cometer los delitos impunemente, sepan que no, que van a tener un castigo. Entonces, este es un tipo de medidas que se deben de llevar a cabo. Ya no más como un ejemplo, y no me lo voy a platicar, porque estamos en esta situación en este momento. Si vemos el mapa, el semáforo de Santiago Roel, en cuanto a los delitos de alto impacto, él hace un estudio a nivel nacional, muy profesional. En el primer semestre del 2018, que es cuando yo salí, Sonora se encontraba en verde. Después, en el 2019, Amarillo. Cambia a amarillo. Y luego, en el 2019, pues continúa aquí en amarillo. Y en el 2020, turna a rojo. Y ahorita, pues ya no sé en qué color se encontraron. Pero es muy evidente que, vuelvo a lo mismo, esos mensajes que se tiene que enviar a la comunidad, de que va a haber castigo a quien cometa un delito, me parece que en ese tiempo no se hizo con efectividad, o no se logró ese objetivo, y las consecuencias hasta este momento se están viviendo, y el actual fiscal, pues ni modo, tiene que estar lidiando con esa situación. ¿Qué pasa? ¿Qué creo yo? Que también en ese tiempo, pues hubo una actitud en la que no había una un comportamiento o una estrategia de dureza. En mi caso, a mí, bueno, pues se me criticó a la inversa. A mí se me criticó por exceso en el combate a la impunidad. Y prefiero yo esa situación. Y aquí están las notas, inclusive. Es que por eso te dicen ruditos. Por rudos. Pero el caso es que, por ejemplo, en aquel tiempo de los famosos macheteros que querían hacer y deshacer a diestra y siniestra, por ejemplo, tu amigo este, señor Medina, este es lo que publicaba, decía, la política anticriminal, cero tolerancia implementada por la Fiscalía de Justicia de Sonora, es opaca, se reportan muertes contra personas que portaban armas blancas. Y luego dice, se justifica porque querían atacar. Como dice, fíjate, su experto, Tato NK, su experto en seguridad pública. No hay otros métodos. O solo la política de balas. O sea, ahorita la queja es... ¿Es de adicciones este? Pues no sé, pero aquí estaba opinando, él era su especialista en esa materia. Y luego tiene otra aquí que publica en esa época, en junio del 2018, donde dice, y la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, no ven nada de lo que ocurre en la Fiscalía de Sonora y en el Estado, o no quieren verlos. Casi mitad del sexenio, fuertes denuncias acumuladas de excesos, pero ellos solo ven los delitos del pasado. Excesos, pues lo único que puedo aceptar es un mandado de exceso en el combate a la impunidad. No, no, dice ahí, inserción pagada por el potrillo. Bueno, ese habría que ver, exactamente, exactamente quién fue el patrocinador, pero no sabes el daño que él intentaba hacerle. Porque a mí me parece que este tipo de comentarios a la persona que me sucedió sí la relajó en la actitud o en la frontalidad al combate de la delincuencia. Entonces, como te digo, en mi caso, bueno, pues esto es lo que me me cuestionaban el exceso, pero no me podían decir que había impunidad. Tan es así que yo tengo un listado con todos los casos relevantes que se resolvieron y que obviamente los publicitábamos y tratábamos en la media lo posible porque también nos bloqueaban algunos medios. Pero nosotros hacemos lo posible por divulgarlo. Vuelvo a lo mismo y no por un ánimo de ego o de protagonismo, sino porque así está diseñado el derecho penal para que a la comunidad se le esté mandando el mensaje del ejemplo de lo que te va a suceder si incurres en esa conducta ilícita. Mientras no se mande, pues la situación va a ser que la ciudadanía va a pensar o va a creer que sin ninguna consecuencia puede cometer delitos. Y vuelvo también a lo mismo. Tenemos honestamente un fiscal muy experimentado, oye, fue su procurador general de la República, alguien de las ligas mayores, que conoce el medio lo conoce. Y de que yo estoy seguro que nomás necesita tiempo y que además si se puede le manden una buena cantidad de los recursos que mandan a la anodina Secretaría de Seguridad Pública, verás cómo la situación de impunidad que pudiera existir en nuestro Estado se va a resolver. Ese es mi punto de vista al respecto. Mira, tomando en cuenta lo que acabas de decir, Miguel Rodolfo, pues qué mejor manera de entrar, ¿no? El derecho penal debe mandar un mensaje del que le hace la paga. Pero aquí el mensaje es no me vengan con que la ley es la ley y abrazos, no balazos, ¿no? Existe un derecho humano que tenemos nosotros los ciudadanos que está en el artículo primero constitucional que dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales, etc. Y luego te vas al artículo 21. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas así como contribuir la generación y preservación del orden público y la paz social y etcétera, etcétera, etcétera. Yo la verdad sí me siento un poco preocupado porque fíjate en estos últimos cinco días han pasado dos cosas. Primero, y es constantemente esto, hay asesinatos, ejecuciones y nunca agarran a nadie, como tú bien lo señalas al comandante Manuel Morales a quien yo lo conocía perfectamente bien, es difícil comprender cómo alguien con tanta experiencia, la verdad estoy sorprendido, él tenía mucha experiencia, era muy cuidadoso, pues lo madrugaron, lo madrugaron y no tuvo enseñanza ni sacar la pistola. El comandante que ejecutó el fin de semana de Nauron, si eso le pasa a él, y no agarran a las personas responsables, imagínate, el día de ayer, domingo, me habla un amigo de Guanajuato y me dicen, oye, me están hablando de Perú, un perito que dice que a su sobrina tuvo un atentado en Caborca, en Caborca y no sabe si está viva o si está muerta. Entonces, bueno, me llama a mí y dijo, déjame ver a ver qué te investigo y efectivamente sí le encontraron pero él es muerta, ¿no? Entonces, sí, si te das cuenta que constantemente pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas y no pasa nada, ¿no? Yo digo, bueno, desde una perspectiva estrictamente jurídica lo que queremos los ciudadanos es eficacia en el gobierno, que sea eficaz en el derecho, en la cosa más elemental que es la paz, que es la paz social, ¿no? Y bajo esa idea yo quisiera abordar la problemática, ¿sí? de cuál va a ser la estrategia, o cuál sería la estrategia para combatir sinceramente esta impunidad o esta percepción de impunidad. Ahí están los números. De una perspectiva histórica, revisando los anales de la historia de México, me encuentro algunos libros interesantes y que me remontan a las finales de siglo XIX, perdón, finales de siglo XIX y principios del siglo XX, a la época de don Porfirio Díaz. ¿cómo le hizo Porfirio Díaz para pacificar? Obviamente utilizó una... hay una frase que con eso cerramos, los tiempos están ya cerrados, ¿no? Mátalos en caliente. ¿Sí? Con esa frase te dice que hay que violar la constitución, hay que estar fuera de la legalidad, pero hay que ser... hay que lograr pacificar el país con los límites, con las situaciones que sean necesarias, nos dice. Díaz recordaba, fuimos muy duros algunas veces hasta llegar a la crueldad. Fue mejor derramar un poco de sangre para salvar mucha. La sangre derramada era mala sangre, la que se salvó era buena sangre. O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Espérame, espérame. Ah, bueno. ¿Eso funcionó? No. ¿Eso funcionó? No. No, históricamente sí. Para esa época sí. Para el 2% sí. Se pacificó. No, no, no. Sí se pacificó el país. ¿Se pacificó? ¿Eh? Bueno, te estoy diciendo lo que está pasando. No. O sea, yo no estoy planteando que yo opino eso. Yo te estoy diciendo de una perspectiva histórica cómo se ha combatido el problema de la inseguridad pública. Porfirio Díaz lo hizo de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Lo está haciendo con abrazos, espérame, ¿abrazos no balazos? No, no, no. No, no. Espérame, espérame, espérame. Bueno, bueno, déjame hablar, pues. A ver. Abrazos no balazos y no vengas con que la ley es la ley. Es, tal parece, que es todo lo contrario. Es decir, vamos a a combatir las las causas de las causas de las causas y las cosas van a cambiar. Vamos a meter al ejército en el combate a la criminalidad o lo vamos a incorporar a la seguridad pública y los resultados ahí están, ¿no? ¿Cuál es la otra vía? La otra vía es buscar una nueva política pública obviamente respetando el marco constitucional. A mí en lo personal pienso que esta política pública ni la de Porfirio Díaz ni la de Andrés Manuel López Obrador está funcionando. Necesitamos darle un giro a esto, pero un giro radical, ¿no? Yo soy de la idea de que efectivamente se debe de hacer una nueva política pública cuidando obviamente el marco constitucional y la legalidad, ¿no? Porque esto no está funcionando definitivamente. Bueno, yo lo que creo es que se tiene que limpiar las corporaciones. El problema aquí y volvemos a lo mismo es corrupción e impunidad. Lo que dice este Rodolfo, si no empiezas el mensaje correcto pues es muy barato delinquir aquí, ¿no? Y abrazos no balazos son eslogan. No, porque yo no he visto que lleguen los soldados y leen pero lo dice el jefe el jefe pero él se refiere a una política donde hay que ir a atender las causas. No, no, es que dile a las víctimas que es lo que me parece muy superficial no, no, ahí está ahí están los datos estadísticos yo sé que tú yo sé que tú no te lo crees no, pero estamos hablando del de no es la política de ey, este soldado eficiencia de la persecución no le tienen balazos o si los atacan no pero es un mal mensaje porque uno dice la ley es la ley y se va a cumplir sería mejor, ¿no? Sí, 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 sí que lo diga tiene una gran responsabilidad si me permite si me permite nomás un breve comentario dice en su libro la economía del delito Ricardo Monreal que es muy especialista en materia que le mataron a su sobrino y a su cuñado recientemente también pero tiene una frase que me parece que viene al caso porque acaban de comentar usted dice él la impunidad sumada a la corrupción solamente engendra más violencia entonces me parece que pudiera estar sucediendo algo así en el país y también yo coincido con lo que dice Aarón en la parte de los abrazos coincido en que esa es la filosofía esa es la idea trabajo de inteligencia pero lo que coincido con Raúl es que no ha habido efectividad no, exacto ah, esa es otra cosa exacto pero decir abrazos no malas como si así fuese no, eso es un eslogan pero es un mal mensaje ¿por qué? porque reconócelo ¿por qué? no, a mí no me parece a mí no me parece que es mal mensaje vamos a aplicar la ley no, no ya, porque tienes la obligación ni siquiera es discrecional no, no, no a mí no me parece a mí no me parece que sea mal mensaje porque a los delincuentes les encanta pero hay que distinguir hay que separar hay que separar la frase de la ley es la ley de la frase o el eslogan que dice abrazos no balazos son dos cosas muy diferentes abrazos no balazos vamos llamándolo que es una estrategia cuando él dice no me salgan con la ley que aunque la ley es la ley eso ya es una cuestión muy personal de él pues es somos ahogados es su intención la ley no estamos de acuerdo y este mandato constitucional si no es que hay que quiera es más te voy a decir a mí me parece que fue hasta una frase impulsiva que en ocasiones te aseguro que él cuando lo reflexiona lo medita dice en ese punto yo creo que sí me equivoco jamás porque no puede ser que un servidor público y sobre todo el de más alto nivel diga a mí no me salgan con que la ley es la ley si todos sabemos que la ley es la guía es la brújula es la brújula que él tiene que seguir por eso te digo yo en esa frase yo sí creo que vamos llamándole fue un exabrupto momentáneo porque ya no he vuelto a ver que la esté repitiendo porque él sabe que no es así y en la parte de abrazo nuevo a la sociedad hay que tener muy claro que la intención es un trabajo de inteligencia para prevenir que lamentablemente no ha sucedido y no más si regresamos no más al tema de hoy cuando son los protocolos de seguridad para ese tipo de personas vulnerables vamos llamándoles las buscadoras los periodistas etcétera ahí sí la prevención es muy importante y no hay que olvidar que ahí es donde sí en un momento dado se pudiera justificar la existencia de las secretarías de seguridad porque su función principal es prevenir y cómo lo va a prevenir con trabajo de inteligencia y con ese trabajo de inteligencia anticipar y al momento de anticipar evitar que suceda de tal manera que por ejemplo si tomamos el caso del agente ministerial de investigación criminal que acaba de suceder si ellos hubieran hecho su trabajo adecuado debieron de previamente haber detectado que eso iba a suceder y haberlo desactivado pero como no lo hace la secretaría de seguridad ahí están las consecuencias no es trabajo de la fiscalía la fiscalía ya tiene que hacer la investigación cuando sucede el crimen y lo está haciendo ahorita y claro para cumplir con la función que yo mencionaba hace un momento de mandar el mensaje y yo sí espero y creo que sí va a suceder que le van a mandar un mensaje de rigor a los autores de ese crimen porque si no de otra manera después de los periodistas después de lo que más me duele todavía son las madres buscadoras que todavía que asesinan a sus hijos las amenazan bueno y eso viene también y eso y esa y y que no pasa y sabes que ese problema de las de las señoras buscadoras no existía cuando yo estaba en la fiscalía yo recuerdo jamás no existía ese problema después y esta persona en mi lugar y se ha convertido en una bola de nieve lamentablemente en donde si debían de haber efectivamente porque ellas son víctimas y si el código nacional de procedimientos penales establece y la ley general de víctimas esquemas de protección para quienes son víctimas si ellos le denuncian a la fiscalía que están en riesgo tiene que haber un protocolo de protección bueno pues ahí si habría que bueno este desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo ibas a decir algo Raúl o no coincido coincido con el corredor totalmente de acuerdo bien yo yo sigo yo seguiré insistiendo que el problema está en la corrupción ya se acabó ya se acabó la violencia no no es estructural el problema y están ahí el crimen organizado están en las mismas estructuras del oficio pero que lo resuelve el gobierno exactamente de todo ya no lo resolvió ya no lo resolvió eso es una realidad pero que se deba que por un eslogan de abrazos no balazos obviamente no eso me sale mal llevado claro que no porque tampoco sirvió la letalidad de de Felipe Calderón ahí sí con un sábado porque a mí sí me permite si en ese eslogan de abrazos no balazos yo sí creo en la parte de los abrazos que es muy importante pero sí también creo que en ocasiones debe haber balazos no claro claro o sea no puede ser tan limitado que lo sabido estoy dando el ejemplo que lo sabido o no se acuerdan cuando acá en altar por ejemplo o ya ve como como si cuando de verdad quieren combatir siete elementos del ejército ante había como cincuenta setenta sicarios si recuerdan esas imágenes no los pudieron hasta que llegaron los refuerzos y qué pasar llegan los refuerzos pues salen corriendo los delincuentes porque ahí sí cuáles abrazos bueno muchas gracias gracias a todos ustedes por la sintonía nos vemos y nos escuchamos mañana a las dos de la tarde acá en Zoom noventa y cinco punto cinco de FM la radio alternativa del desierto gracias noventa y cinco punto cinco Gracias.